Se nos pide que multipliquemos los tres números complejos, y aquí no hay un atajo, solo podemos multiplicar dos números complejos a la vez. Trabajando de izquierda a derecha, comencemos por determinar este producto. Una vez que encontremos este producto, lo multiplicaremos por el tercer número complejo de 2-3i, y multiplicamos números complejos al igual que multiplicamos binomios, que podemos considerar como distribución repetidora. Para determinar el primer producto, distribuimos los seis, lo que nos da dos productos, y luego distribuimos los cuatro i negativos, lo que nos da dos productos restantes. Ahora comencemos a multiplicar, tendremos el producto de los dos primeros binomios, y luego tendremos 2-3i. Distribuyendo los seis, tenemos seis veces cuatro, que es 24. Y luego seis veces dos i, que es 12i, dándonos más 12i, y luego distribuimos los cuatro negativos, 4i negativos 4 es negativo 16i, dándonos menos 16i, y luego el producto final es negativo 4i dos veces i, que es negativo 8i al cuadrado, dándonos menos 8i al cuadrado. Y ahora desde aquí recuerde que i al cuadrado es igual a uno negativo, así que ahora sustituimos uno negativo por i cuadrado, lo que nos da 24 más 12i, menos 16i, menos 8 veces uno negativo, y luego multiplicado por el número complejo 2-3i. Notaremos aquí que tenemos menos 8 negativos. Recuerde menos negativo 8 es equivalente a más positivo 8, por lo que combinar términos similares, 24 más 8 es igual a 32, por lo que tenemos 32 y luego 12i menos 16i es igual a 4 negativo i, dándonos menos 4i. Este es el producto de los dos primeros números complejos, y ahora multiplicamos esto por 2-3i. Y nuevamente tendremos 4 productos. Distribuimos el 32, y luego distribuimos 4 negativos i. 32 veces 12 es 64, 32 veces negativo 3i es negativo 96i, dándonos menos 96i, y ahora distribuimos 4i negativo, negativo 4i dos veces es negativo 8i, dándonos menos 8i, y finalmente tenemos 4 negativo 4i negativo 3i, que es igual a positivo 12i al cuadrado, lo que nos da más 12i al cuadrado. Y ahora sustituimos 1 negativo por i al cuadrado, lo que nos da 64 menos 96i menos 8i más 12 veces 1 negativo. Notaremos aquí, esto se vuelve más negativo 12. Más negativo 12 es equivalente a menos 12, si eso es útil, así que combinando términos similares, tenemos 64 más 12 negativos, o 64 menos 12, que es 52, y luego negativos 96i menos 8i es igual. 104i negativo, dándonos menos 104i. Este es el producto de los tres números complejos. Espero que hayas encontrado esto útil.